Y solo falta que tú me quieras para sentirme completamente feliz y amada Contigo no hace falta que salga el sol por las mañanas Porque tus lindos ojos son dos luceros que alumbran mi alma Contigo no siento miedo ni siento penas Porque descubrí contigo que todas las cosas malas se vuelven buenas Contigo sería capaz de lanzarme al mar y retar sus aguas Porque con tu fortaleza y tus fuertes manos me das confianza Contigo no siento miedo ni temo a nada Porque descubrí contigo toda la fuerza que tiene mi alma Y solo falta que tú me quieras para sentirme completamente feliz y amada Y solo falta que Dios nos una Para que sientas junto a tu pecho latir mis ansias Solo eso falta Porque yo a ti desde hace mucho ya te esperaba Y solo falta que tú me quieras para sentirme completamente feliz y amada Y solo falta que Dios nos una Para que sientas junto a tu pecho latir mis ansias Y solo falta que yo a ti desde hace mucho ya te esperaba ¡Vale a ti desde hace mucho ya te esperaba! Y solo falta que yo a ti desde hace mucho ya te esperaba Gracias.